Episodio 1 Paisaje y fauna marina El canal Música México les comparte esta nueva sección de documentales, donde cada semana se hará una entrega de un video visitando algún lugar de México. En esta ocasión visitamos el estado de Quintana Roo y descubrimos sus diferentes paisajes y fauna marina. Tratamos de hacer la mejor grabación posible y captar hermosos momentos. ... Música Paisaje Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video